Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Menuda liada, loca, gorda, increíble, brutal, desconmensurada. Otro dice, no, no, trampa, 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 de lo que ha hecho el Ud Kipchok. Esta mañana en Viena, bajando por primera vez en la historia de dos horas en maratón, 42,195 kilómetros. ¿Qué os parece a vosotros? Increíble, trampa, aquí abajo en comentarios. Incluso si decís, San Juan, no sé de qué cojones me está hablando o no tengo opinión formada. También aquí en comentarios. Venga, generemos un poco de debate. Para mí ya os digo, espectáculo, la madre que parió el diablo. Yo ya no sé si estoy enfocado o desenfocado porque hoy es el primer día que he hecho running. Después de hace seis días que acabé el Ultraman y aquí vengo medio sudado. Primer día que corría con las patas más o menos recuperadas. Como aprietes más te va a caer un puño que se te va a caer el bigote, chaval. Con las patas más o menos congeladas. Si no habéis visto el vídeo de cómo recuperamos las patas después de ganar la doble maratón del Ultraman, el vídeo aquí abajo, que yo creo que merece la pena. De hecho, hoy tocaba dedicar todo el día a editar el documental del Ultraman que estamos preparando. Liken si tenéis ganas de ver este documental, por favor. Liken, que así sabremos que tenéis ganas de verlo. Y donde nos están saliendo unas imágenes espectaculares como estas. Total que hoy sábado me despertaba, porque vosotros veis el vídeo el domingo, pero para mí todavía es sábado me despertaba para montar el doco y de repente digo, ¡Coño! Que hoy es lo de Kipchok. A las 8 ya delante de la tele ahí. Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si bate el récord o no bate el récord. Primero de todo, ¿quién es este tío? Pues es un tío que desde 2013 hasta ahora ha participado en 10 maratones, de las cuales ha ganado 9 y ha perdido una. Hombre, perdido. Ha quedado segundo. Aparte de esto, como si fuera poco, es oro olímpico, es récord man mundial de maratón y es plata y bronce en dos juegos distintos en 5.000 metros. Y yo también te diría, Oye, Kipchok, buen chaval, deja algo para los demás. Pues no, no solo tenía suficiente con esto, que hace dos años de repente junto a Nike decide ir a por otro reto, que es ser la primera persona de toda la historia que baja de dos horas en maratón. Eso sí, en unas condiciones, que aquí es donde se ha generado la polémica, que no son homologables. Vamos a intentar ponerlo un poco todo en contexto, porque están los que están súper a favor, están los súper haters, están los que tienen sus dudas razonables y luego estamos los que estamos flipando, como yo, que me parece brutal, extraordinario, desde todos los puntos que están. Nos vamos dos años atrás, en este caso, mayo de 2017. Circuito de Monza. En ese caso no era solo Kipchok, sino que eran tres atletas, quien inicia todo eso en ese momento es Nike, se van a Monza, al circuito de Fórmula 1 y retan. Desisa de Etiopía, Kipchok de Kenia y Tadese de Eritrea. Eli Kipchok de Kenia es un maratón mundial de maratón. Lisa Desisa es de Etiopía. Perfecto, sepa en ese ritmo. Tres países, tres formas de correr, tres trayectorias, incluso marcas distintas. Uno había corrido en 2-4, el otro en 2-3, el otro en 2-10 y les dicen, chavales, ¿estáis dispuestos a que vayamos a romper el límite de las dos horas? Eso sí, si intentamos poner todas las condiciones que se pueden poner en contra en una maratón a favor. ¿De qué manera? Intentando romper el viento sin que haya desnivel a la altura del mar, con unas liebres, etcétera, para conseguirlo que en una maratón no podríais conseguir, pues vamos a intentar ponerlo en las situaciones climatológicas, físicas, fisiológicas de viento posible, pero de repente salió un poco el hate, ¿no? Esto no es posible porque esto es intervenir, porque esto es cambiar las condiciones. En Monza ya empezaron y les hizo un poco más calor del esperado. Aparte de esto, la idea era que, como en esta ocasión, había un coche, el coche tenía un gran reloj, en los lásers iban marcando dónde tenían que ir los pacers para hacerles toda la formación triangular, para quitarles el viento y además marcarles el ritmo y tenían que ir corriendo, atención, durante 42 kilómetros a 2,50 el kilómetro. Si yo sprinto, soy incapaz de hacerlo y probablemente vosotros también. Mi mejor kilómetro cuando hago pruebas de esfuerzo y me pongo a muerte, a muerte, durante un kilómetro es 3,02. O sea, pues eso, durante 42 kilómetros. En esa ocasión, Dessisa peta en el 16, Tadesse peta en el 20 y Kipchoak va aguantando, 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 pero le acaban faltando 25 segundos para bajar de las dos horas. Yo creo que esta vez, quizá un poco escarmentados por lo que había pasado en Monza la otra ocasión, en lugar de marcar un día se marcó un abanico, en este abanico de días, cada día iban diciendo en función de meteorología, tiempo, vientos, etc., iban diciendo, mira, en Viena será en este circuito, pero aún será entre el 15 y el 23 y entonces iban acotando los días, los días, los días, hasta que de repente será tal día y dentro de esto todavía había un abanico de horas. Será entre las 5 y las 10 de la mañana en función de tal, no sé qué. Se ha acabado saliendo a las 8. Todo el dispositivo era muy parecido al anterior, pero con cambios. Solo un corredor, Kipchoak, 41 liebres que iban saliendo de 7 en 7 y que se iban cambiando. Ahora salen 7, luego salen 7 más, luego salen 7 más y cada X kilómetros van cambiando. Era brutal ver cómo cambiaban porque primero cambiaban 6, pero la que iba justo delante de Kipchoak, pero... Yo ahí lo veía y decía, hostia, esto tiene que ir milimetrados, como cuando los mecánicos cambian en Fórmula 1 porque como uno, sin querer toque un pie, a la mierda todo. los 3, 5, 7, 9 segundos que van a perder ahí, más el estrés, más el cambio de ritmo, más el tener que apretar, palman. Y el próximo equipo, aquí vamos, el próximo equipo, este es el equipo número 8. Eric Kipchoak está en acción una vez y vamos a ver a Brett Robinson pulir. Y este es el equipo penultimo, Shalane, que tiene que ir entre 33 y 38 kilómetros. Esto es un equipo que realmente necesitará para rally. En este caso, 7 liebres, 5 por delante en forma de V, de estos 5, uno iba justo delante de él y dos por detrás. Y a mí lo que más me ha sorprendido de todo es que del proyecto inicial que lo impulsó Nike, hostia, después de haberlo movido a bongo y platillo, haber hecho un doku brutal, haber hecho un evento de estos que cada vez tienen que hacer más las marcas para conseguir notoriedad, de haberlo movido, de haber estado a punto de conseguirlo, en esta ocasión, no es que Nike se haya bajado, seguían corriendo con zapatillas Nike, pero el gran patrocinador de todo esto ha sido Ineos o Aineos o cada uno le llame si es más hispanohablante o más anglosajón como le llame. Es el mismo equipo, ya lo sabéis, es el antiguo Sky, es la marca que ha comprado al equipo Sky después de que Sky saliera como patrocinador. Es decir, los tíos que han ganado los últimos tours de Francia, con Bradley Wiggins que repitieron todas las veces con Chris Froome, luego con Geraint Thomas y este año con Egan Bernal, de repente se meten al running y venga, consiguen que un tío, eso sí, como patrocinadores, es decir, no lo han conseguido ellos, pero consiguen que un tío por primera vez en la historia baje de dos horas en maratón. A mí me sorprende que después de todo el apoyo, de toda la fuerza de iniciar el proyecto, de moverlo todo que hizo Nike hace dos años, de repente, entre comillas, se bajen del proyecto y hayan de alguna forma permitido que una marca que no estaba en el inicio y que seguramente es que aquí debe haber metido una morterada. De hecho, cuando todo el mundo se pregunta ¿cómo puede ser que el INEOS antiguo Sky sean los que han ganado de los últimos safe tours de Francia solo hayan perdido uno? Pues muy sencillo, porque son los que tienen mucha más pasta, pueden fichar a los mejores corredores y los que pueden adaptar muchas tecnologías, formas, técnicos estudiosos, etcétera, para tenerlo mejor. Entonces, no es casual. ¡Ay! Este equipo cada vez es que tiene muchas... No, no. Es que con la pasta que tienen consiguen estos resultados fichando a los mejores. pero es brutal porque INEOS a quien nadie conocía dentro del mundo del ciclismo hace un año INEOS a quien nadie conocía dentro del mundo del running hace dos meses consigue de repente ser la marca que todo el mundo asocia como los putos ganadores del deporte de alta competición tanto en bici de carretera como en correr. Bueno, entonces alguno estaré diciendo ya bueno, dime por qué es trampa o dime si quieres que es trampa o dime por qué crees que es brutal o que no es trampa. Antes de nada, aquí abajo, coño, dejad el comentario a ver qué os parece a vosotros y si a medida de lo que he ido diciendo ya os habéis ido formando una opinión y entonces, ahora sí, jabalí, ¿por qué crees que no es trampa y por qué crees que es brutal? A ver, creo que tiene que quedar clara dos cosas. Una, hay retos privados, hay eventos privados, dos, hay una cosa que es el show business, tres, hay una cosa que se llaman marcas que quieren vender, darse a conocer, generar notoriedad y cuatro, todos estos deportistas y marcas creo que están completamente legitimadas a montarse eventos privados en los que quieran conseguir algunos retos, algunas metas, cruzar algunos límites que luego no van a ser homologables como récord del mundo en maratón. Es decir, hasta aquí, mientras se pueda separar lo que es oficial de lo que es no oficial, creo que nadie puede quejarse. ¿De qué te vas a quejar? Es una iniciativa privada pagada por una marca en la que quiere participar un atlete sabiendo que ningún comité y ninguna federación ni olímpico ni internacional le va a homologar esto como récord del mundo. Pues ya está, adelante, es tu evento, tu reto, tu límite, tu meta y tú vas y lo haces. Y ahí puede entrar todas las liebres, los coches de LAN con unas condiciones climatológicas que no se decida hasta último momento cuándo se sale, cuándo no se sale, que haya unos láseres que marcan el suelo. Todo esto es que creo que no hay ningún problema, está claro que tiene ventajas, pero es una cosa no oficial, con lo cual creo que no hay ningún tipo de duda. Otra cosa sería decir, no, es que se ha hecho la maratón en patinete. Bueno, coño, entonces ya es otra cosa y para mí sigue siendo un reto humano, un reto personal, un reto deportivo y sobre todo y ahora aquí viene la parte a la que yo me dedico con menos cabeza, más corazón, un reto de marketing para que una marca sea más conocida, sea más vista, sea más escuchada y un reto comunicativo impresionante. Todas las teles, todos los periódicos, todas las radios, todos los youtubers, todo Dios está hablando de esto, con lo cual, genial para INEOS y creo que es lo que demuestra que cada vez más en un mundo donde la información, la sobreinformación, el ruido, hoy todo el mundo hace contenidos, las marcas hacen contenidos, los medios de comunicación hacen contenidos, las redes sociales hacen contenidos, tú haces contenidos, yo hago contenidos, cada tweet es un contenido, cada respuesta, cada Instagram, todo es contenido, entonces hay tal sobreinformación que si eres una marca, que en este caso es una química que entre comillas no le interesa a nadie, tienes que hacer algunos eventos que se conviertan en show business, que se conviertan en noticiables, que se conviertan en interesantes para la gente y que además puedan servir y esto Red Bull ha sido, joder, Branded Content han sido los putos amos durante muchos años de todo esto, Red Bull de repente decías, a ver, cómo puede ser que una bebida que sabe mal esté vendiendo tanto, coño, ¿por qué no venden latas? Venden experiencias y venden el te da alas y venden el deporte al límite y de hecho, yo creo que facturan más con Red Bull TV que vendiendo latas, con lo cual, aquí la ha liado y acertado muy bien y Neos, Tour, Vuelta, Giro, como ahora de repente metiéndose en el mundo del running, en una cosa que no solo ha sido un super show, sino que además es noticiable. Todos esos eventos, todas esas experiencias, todos esos shows que además sean noticiables y que además consigan inspirar a la gente, que quieran hacer un mundo mejor, que quieran superarse, que quieran retarse, que quieran hacer deporte, que se inspiren, que tengan modelos, como es el caso de Kip Chok, en lugar de tener a un drogadicto, a mí me parece brutal, me parece espectacular y creo que son cosas que mejoran, además del mundo, aunque ellos lo hagan simplemente porque quieren vender, pero bueno, si paralelamente a esto haces que la gente se rete y se motive, cojonudo. Y del mismo modo que Red Bull hacía el Red Bull te da alas, que es su lema, porque es la manera de explicar, que te tomas una lata y te sube para arriba, pues del mismo modo unos que hacen químicos y que tienen ahí como lema el No Human Limited, que es no hay ser humano limitado, hostia, hacerlo con un tío que por primera vez en la historia hace algo tan y tan gordo como bajar de dos horas en maratón, me parece una muy buena manera de explicar que no hay nadie que esté limitado. Así que, locos, aquí abajo, comentarios, perdón por la chapa, pero tenía ganas de explicarlo y ahora creo que os dejo porque aquí se va a caer una tormenta que se va a enterar. Vamos para allá. Vamos para allá.